Un saludo muy cordial a todos los garagoenses que ven este programa Garagoa tu ciudad deseándoles de parte de la alcaldía municipal una feliz navidad y un próspero año nuevo Mi nombre es Daniel Alberto Pérez Alzate y estamos aquí con la secretaria de Hacienda la doctora Yaira González Callejas, quien les quería realizar una cordial invitación Gracias, muy amable El tema a tratar en esta invitación es sobre el cobro coactivo de nuestros impuestos el impuesto predial, el industria de comercio y las multas de tránsito Ya que contamos con la asesoría del doctor Daniel, queremos preguntarle sobre los trámites en los procesos de cobro coactivo Estos procesos inician con la notificación de una liquidación oficial posteriormente se libra un mandamiento de pago el cual lleva consigo implícito el valor de los impuestos y así como los recursos contra este procede y todos los procedimientos que contra este se van a llevar ¿Por qué es importante que la administración municipal realice estos procesos? Lo que sucede con estos procesos es que la administración municipal tiene la obligación de realizar el recaudo de cartera mediante los procesos administrativos de cobro coactivo porque la Contraloría ejerce sobre ella un control de manera de que si no se realizan estos procedimientos el ente encargado, en este caso la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas si no se realiza el procedimiento recaería en ella la obligación del pago de estas deudas por lo que la doctora Yadira González Callejas como representante de la Secretaría de Haciendas tendría que venir a asumir las deudas de los contribuyentes Doctor, ¿cuál es la importancia que los contribuyentes se encuentren al día? Lo que sucede es que el contribuyente que no se encuentre al día con sus impuestos la liquidación oficial que se genera a diario genera unos intereses diarios moratorios estos intereses llegan a duplicar las deudas y entonces lo que pasa es que al momento en el que el contribuyente deja de pagar varios años cuando viene a realizar el pago de sus acreencias pues se le va a tornar bastante difícil lograr recaudar el dinero necesario para poderse poner al día con sus obligaciones además de lo anterior es importante encontrarse al día con las acreencias que se tengan con el municipio porque la Contaduría General de la Nación solicita un reporte a 31 de mayo y a 30 de noviembre de las personas que tengan deudas con la administración estos reportes van a impedir que las personas por ejemplo realicen trámites como por ejemplo la contratación con el Estado así como cuando las personas van a solicitar un crédito ante algún banco pues van a encontrar inconvenientes por cuanto que van a parecer reportadas como deudoras morosas Coméntanos en qué estado se encuentran los procesos de cobro coactivo Existen procesos los más adelantados que ya tienen a su cargo registro de medidas de embargo sobre los bienes inmuebles que hemos podido constatar que tienen buena tradición y que no se encuentran con por ejemplo limitaciones como sucesiones o como limitaciones de patrimonio de familia inembargable Estos procesos pues están a espera de realizarse el secuestro de los bienes para llevarlos a posterior remate y así la administración va a lograr el recaudo de estas deudas Además de ello tenemos procesos a los cuales se les ha librado notificación de liquidación es importante resaltar que en el 2013 la administración realizó notificaciones de liquidación a todos los predios que existen en el municipio los cuales serán deudores por supuesto y existen otros a los cuales se les ha librado únicamente mandamiento de pago Comentémosle a los contribuyentes qué son los acuerdos de pago El estatuto tributario trae consigo unas facilidades de pago que nos permiten en la administración otorgarle a las personas unos beneficios como lo es el poder pagar sus deudas a cuotas ¿En qué consisten los acuerdos de pago? La persona da una cuota inicial de un porcentaje del total de la deuda capital más intereses y el resto de lo que queda se va a diferir en meses en los meses que la administración convenga con el contribuyente De esta manera la persona va a poder pagar mensualmente una parte de su deuda y así poder ponerse al día con sus obligaciones Estos acuerdos de pago tienen unos intereses diferentes a las deudas normales a como corren las deudas normales Normalmente las deudas corren con intereses de mora por eso se le llaman intereses moratorios Estos intereses moratorios son bastante altos por eso llegan en ocasiones, como ya lo dijimos, a duplicar el valor de las deudas En cambio, los acuerdos de pago llevan consigo intereses de plazo Estos intereses de plazo son bastante bajos Suponte que una persona llegue a deber tal vez 5 millones de pesos De esos 5 millones de pesos, si hacemos un acuerdo de pago a un año Ese acuerdo de pago va a subir de intereses en el total de ese año un aproximado de 10 mil pesos Lo cual es muy bajo en comparación a los intereses moratorios El plazo y la cuota principal del porcentaje principal que se tiene que pagar es de mutuo acuerdo con la administración Eso se determina de acuerdo al manual de recuperación de cartera que establece unos criterios como lo es la antigüedad de la deuda la capacidad de pago del deudor la posibilidad que vea la administración de recuperación de los dineros entre otros ¿Qué pasa si los contribuyentes no se acercan a la administración a cancelar sus tributos o se niegan a recibir los documentos o las liquidaciones oficiales de pago que emite la misma administración? El procedimiento es el siguiente Se envía la notificación de liquidación y posteriormente se envía una citación para que vengan a notificarse personalmente de un mandamiento de pago Si no se notifican o si el contribuyente se niega a recibir esta citación o no vienen la administración envía el mandamiento de pago aun cuando la persona no haya querido recibir esta notificación y posteriormente esta notificación va a quedar ejecutoriada es decir, esta notificación va a servir como título ejecutivo junto con la liquidación para continuar con los procesos No es un obstáculo para la administración el que las personas no se acerquen o no reciban las notificaciones que les enviamos La invitación es a los contribuyentes a que se acerquen a la administración municipal directamente a la Secretaría de Hacienda y cancelen sus deudas Es todo por el bien del municipio Queremos cordialmente decirle a todos los contribuyentes y a los ciudadanos que se acerquen a la administración y entablen un diálogo con nosotros La idea es buscar soluciones Nosotros les vamos a colaborar en lo que más podamos Estamos de puertas abiertas y atendemos de 8 a 12 y de 2 a 6 La doctora Yaira González Callejas en la Dependencia de Hacienda y el suscrito Daniel Pérez en la oficina de Tesorería Aguinaldo Garagoense Vive en el corazón de los colombianos Del 16 al 24 de diciembre Garagoa, Boyacá, la ciudad acogedora del Valle de Tensano revive una tradición de más de 30 años Vuelven las carrozas ¡Gracias!